¡Suscríbete al canal! O lo evades o lo enfrentas En la calle de tu alma hay un tigre Ese tigre que te está mirando Eres tú que te estás acechando Es el karma que va caminando Oye, en la calle de tu alma hay un tigre Ese tigre que te está mirando Eres tú que te estás acechando En la calle de tu alma hay un tigre mirando Ese tigre que te está mirando O lo evades o lo enfrentas Cada uno guerreando contra su tigre Ese tigre que ojo mirando Tiene furia mirada felina Que en el barrio te anda buscando Que su muera te espera en la esquina Ese tigre que ojo mirando Tiene furia mirada felina Que en el barrio te anda buscando Que su muera te espera en la esquina Caminando por la calle Como pelino cantante Caminando por la calle De tu alma caminante Caminando por la calle Doblo la esquina del barrio Refleto ya de su olvido Como pelino cantante Con un piel roja en la muerte Apretao en el colmillo Caminando por la calle Oye que 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 Encontrando a su enemigo De tu alma caminante Como pelino cantante Encontrando el rodeo Caminando por la calle Y encontrando a su antídoto Esto no quiso callar Como pelino cantante Antigua esquina de mi alma Donde di mi primer canto Caminando por la calle O lo enfades O lo enfrentas De tu alma caminante Cada uno que arriando Contra su tigre Y acecha Caminando por la calle O lo enfades O lo enfrentas De tu alma caminante Lutando Lutando Y acecha O lo evades O lo enfrentas Oye yelele Yeyele Cada uno que arriando Contra su tigre Y acecha O lo evades O lo enfrentas O lo evades O lo enfrentas Mamá Cada uno que arriando Contra su tigre Cada uno que arriando Contra su tigre El señor Calle Hueso Vaya calle